Música Por lo alto del altiplano va Como espíritu de quien me aliaré Voy surcando el altiplano azul Su espíritu allá me espera Paz, luz, libertad en mí Para encontrarlo Música Paz, luz, libertad en mí Para encontrarlo Para encontrarme Para encontrarlo Música Paz, luz, luz, libertad en mí Paz, luz, luz, libertad en mí Paz, luz, libertad en mí Música Tan sombre y con su ser en estos lamentos Música 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 Música